En la tercera, acá está. ¿Reconocés esta foto, Gerardo? ¿Y cómo? Es que todo se le ocurrió, Darman había discutido 100 nombres. ¿Cómo es esto de cine con dos personajes? Las vacaciones de Berman en Roma sirvieron para que se trenzara en antológica polémica. Le pregunté a Fellini si conocía a Berman. El cineasta más discutido del mundo. Dar Berman o dar este tipo de film de autor. Era la abominación. Mi sensación en ese momento era que viendo la película me corría a lavar.